¿Qué es la Cámara de la Cámara? Las relaciones y los intercambios siempre hemos tenido casos en que encontramos siempre uno de nosotros que sabe algo que otro no lo sabe. Entonces, esta experiencia es importante. Bueno, hay más de 200 inscriptos para el evento. El evento es abierto en los primeros días y después son sesiones más particulares de lo que hacemos nosotros dentro de la Cámara y de los puntos de intercambio de tráfico. Y la verdad que hay disertantes internacionales, ha venido gente del exterior a presentar lo que ellos hacen y lo que aportan en los NAPS de Cabase. Así que, bueno, las expectativas son realmente excelentes. O sea, la convocatoria ha superado la de los otros años. ¿De dónde viene la gente que está participando? O sea, los técnicos que vienen a formarse. Mirá, tenemos desde lugares muy australes como el Bolsón y Bariloche, que han venido técnicos a participar. Gente de Puerto Madryn. También hasta lugares muy al norte de Posadas Misiones, que también tenemos operaciones allí. Así que, la verdad que han venido de todos los rincones del país. Bueno, hemos venido junto con el síndico y el secretario de la cooperativa a participar de este encuentro organizado en la cooperativa de Río Tercero. Nosotros estamos junto con Río Tercero y otra serie de instituciones de la provincia de socios fundadores del NAPS Córdoba. Un NAPS que está en constante crecimiento por el aporte de sus asociadas. Así que, bueno, con mucha expectativa, con la cantidad de gente que se ha convocado y esperando tener nuevos miembros de acá en más para nuestro NAPS. ¿Cuál es la importancia de la participación de las dos cooperativas en estos NAPS, en estas nuevas tecnologías que se van sumando? Bueno, básicamente la importancia es por haber constituido una red de intercambio propia, de tráfico de información, de contenidos, de audio, de videos. Por mejorar la experiencia y calidad del usuario al acercar cada vez más los nodos al usuario. Y la baja de costos en la compra del ancho de banda en dólares para las prestadoras. Lo que hace posible que se pueda seguir prestando el servicio con mayor eficiencia. Bien. En este encuentro nacional de técnicos se encuentran representantes de todo el país. ¿Cuál es el impacto también de esto? Bueno, el impacto es muy importante porque justamente a medida que en todo el país se vayan agregando ISP a la participación del nodo, va a ser mayor la capacidad de tráfico que el mismo obtenga y de intercambio de información. Bueno, para nosotros es algo muy importante poder recibir a todos los técnicos de CABASE de todo el país. CABASE ha hecho una red que está manejando un tráfico muy importante a nivel nacional. Y bueno, Córdoba es un protagonista muy importante. Nosotros tenemos el NAPA aquí en Córdoba desde hace varios años. Y hoy es del interior del país el NAPA más fuerte, el que más tráfico tiene. Y bueno, que se haga un encuentro técnico acá en Córdoba, y más en el interior del interior, para nosotros es muy importante porque fue un viejo sueño que nosotros venimos trabajando hace mucho. Como decía recién el gerente general de CABASE, fue una idea que surgió aquí mismo en Córdoba, en una visita que hizo CABASE al NAPA Córdoba, en donde nosotros le propusimos que era muy importante poder concentrar a todos los técnicos y que cada uno de ellos pudiera compartir experiencias, compartir conocimientos, que conocieran a todos los miembros de todos los NAPA que hay en Argentina, y que de esta forma se empiece a generar vinco y a generar relaciones de confianza mucho más cercanas. Y bueno, que se haga aquí en Córdoba y más en el interior de la provincia, la verdad que es muy importante porque sabemos el tema logístico que no es muy simple. y la verdad que la concurrencia que hoy, que hay más de 150 personas, la verdad que es muy importante y creo que se van a obtener muchísimas conclusiones muy positivas y que van a beneficiar seguramente para toda la provincia.